y voy a hacer el review de buen grato y el secreto sumario justo pues lo he conseguido y estoy comenzando pero como aún no lo termino porque recién lo comprábamos vamos a hacerle su review así que comenzamos tenemos tres puntos para evaluar todo el mundo y bueno comenzamos con la portada y se voy a crear el secreto submarino no sé por qué tiene llamas porque uno ha desreído el secreto submarino luego ahí hay un tiburón no sé si es un tiburón luego ahí está el gráfico manio y hay un cofrecito y abajo dice montenor y bueno sería la portada bueno la contraportada es un poco diferente podemos ver ahí a boicraft con este cofre y tiene unos bordes medio amarillos y luego toda la parte de arriba está cubierto de verde ahora comenzamos con el sinopsis boicraft tiene una nueva misión salvar al mundo el amuleto de la armonía el pico del orden y la llave del todo mantenían el orden pero ahora han desaparecido y ha empezado la cuenta atrás para destrucción total bobic bobic y comandio tendrán que viajar en el tiempo y el espacio para recuperar los tres poderos poderosos pero no será fácil por el camino tendrán que superar laberintos encantados de escapar de criaturas malignas y encontrar un tesoro escondido en lo más profundo de la ciudad submarina conseguirán evitar la catástrofe acompaña a boicraft y a comandio en su aventura para descubrir el secreto submarino y bueno esa ha sido la sinopsis yo creo que va a ser un buen libro y bueno gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo adiós el vídeo adiós Gracias.